Y desde ya, aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, desde Ciudad Guayana, Producciones Richard Coa, Producciones Richard Coa, Luis Miguel Palma, mezclando una vez más, una vez más. ¡Suscríbete! 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 Te llego del mar como el viento Ardando olas y aliento Y con su mirada me su temblar De colpitar mis sueños Y por eternidad la razón, la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y has fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y has fallado el corazón Cero música mal hecha Cero música mal hecha Pura crema Para que te pongas a bailar A rumbear y a gozar Con el DJ rumbero de Venezuela Luis Miguel Palma Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré De un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sellaste mi razón De vivir y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Venimos proyectando Una fusión interactiva Para definir lo que somos Para definir lo que somos Poniendo los audios Poniendo los audios En total perfección DJ Luis Miguel Palma Producciones Richard Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del mío Quiero me rompas hasta el corazón Cuando te siento Te llamo a mi pecho Y tu sudor es balar por mi piel Una locura de amor que me embarga A razón pierdo siento enloquecer Mátame, mátame Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre Lo que siento hoy Nunca olvidar Lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra Y por eso te lo doy Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre Lo que siento hoy Nunca olvidar Lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra Y por eso te lo doy Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula Ni puro bla 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 Y lo más importante Que nos sobra talento para exportar Producciones Richard Coa Ese día en que te conocí Te encontré llorando frente a mí Y me decías lo solito que gustaba Y me dolía tanto verte esa cara Ay, con el tiempo yo me fui enamorando Y nunca pensé que tú puedes así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Y hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un caballo Qué palet hispana, se escuchen esto Qué palet hispana, se escuchen esto Producciones Richard Coa DJ Luis Miguel Palma Representando su zona Representando su zona Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tensión Más tengo que alejarme Tú no quieres así Tú no quieres así Te ves tal vez amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siempre es una pasión Dices que son sueños Puedes hallar tu amor Puedes hallar tu amor Y en tu corazón Yo puedo hacer que olvides Si alguien burló tu amor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siempre es una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Todo el mundo necesita amor Producciones Richard Coa El estilo que nadie podrá clonar Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu feza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime, dime si tú no me quieres Para morirme en pena Yo me voy por mi veleta Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en pena Yo me voy por mi veleta Y si me voy a suicidar Solo para oídos inteligentes Una parte genética esencial de tu cuerpo Producciones Richard Coa Me voy al sur A un lejano pueblo Donde un día se fue El amor de mis sueños Puro volver De las tierras del fuego Hace tiempo marcho Solo tengo el recuerdo Hace tiempo marcho Solo tengo el recuerdo DJ Luis Miguel Palma Yo me voy por mi veleta Yo perdiré En la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé Que me esperas La voy a encontrar Esté donde esté Aunque tenga que Buscar la aire más allá Puro volver De las tierras del fuego Hace tiempo marcho Solo tengo el recuerdo Yo perdí Yo perdí Yo perdí Un ganado Y del amor Atravesando fronteras Porque yo sé Que me esperas DJ Luis Miguel Palma El escuadrón del pánico Richard Richard Coa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!